En los primeros días del año se registró la primera muerte en Michoacán por influenza AH1N1 desde el año 2009. Un varón de 58 años informó al secretario de salud en el estado, Rafael Díaz Rodríguez. Además, el IMSS reporta tres pacientes con sospecha de presentar la enfermedad. Fue en esta semana, esta primera semana de enero. El secretario de salud dijo que además en lo que va del 2014 se han presentado cuatro decesos por influenza estacional. En el estado de Michoacán tenemos consignadas cuatro defunciones en la semana del primero al ocho de enero de este año 2014. Fueron dos por neumonía y otras por diferentes virus de la influenza. Detalló las características de los pacientes fallecidos. Estas defunciones, tres han sido en pacientes cercanos a los 60 años y han tenido comorbilidades, es decir, enfermedades asociadas, como vemos hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica o enfermedades que tienen al paciente inmunodeprimido. Díaz Rodríguez indicó que en Michoacán la meta del sector salud es aplicar un millón de vacunas contra la influenza y llevan un avance del 45%. El sector salud, es decir, el Issste, el Seguro y la Secretaría de Salud hemos aplicado hasta esta fecha cerca de 430 mil vacunas. Por su parte, el delegado del IMSS en Michoacán, Román Acosta Rosales, confirmó tres casos sospechosos de influenza AH1N1 en el Hospital Regional Nº 1 en el municipio de Charo. Hay casos que por la intensidad de las manifestaciones respiratorias, por ejemplo uno de ellos está con una neumonía que le llamamos atípicas, se consideran sospechosos, pero todavía no se confirman inmunológicamente. Uno de los pacientes se encuentra aislado en el tercer piso del nosocomio por la intensidad de sus síntomas. Cuando hay una sospecha, pues lo aíslas y ya una vez que se identifica, pues se extrema y se le da todo el tratamiento. Acosta Rosales reiteró que hasta que se obtengan los resultados de los estudios practicados a esos pacientes, se podrá confirmar o descartar si están infectados con AH1N1. Paralelamente, dijo, mantienen vigiladas a las personas que mantuvieron contacto con los enfermos. Con información de Sergio Guerrero, Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias.